Teatro Amil Vamos a poner a nuestra ciudad dentro de la cartelera de los grandes espectáculos internacionales Realmente muy contentos por lo que hemos logrado en este tercer año consecutivo de presentaciones de Teatro Amil Es una mujer que se encuentra este caballo, se la mora en este caballo, lo doma y nos vamos allá al cielo donde vuestras imaginaciones pueden llegar ¿Qué te parece la recepción del público rancahuino? Muy monos, muy monos, todos somos fantásticos, una gente súper receptiva, los niños, la gente muy amable, muy orgiente y están muy contentos de que hemos venido hasta aquí para enseñar nuestra pieza a vosotros ¿Esperaban que llegara tanto público a acompañarlos? No, no esperábamos, no esperábamos, estamos súper contentos que todo el mundo del pueblo, casi todo el mundo esté aquí y que haya mucha gente, ¿no? porque hacemos mucho esfuerzo para venir desde lejos a enseñar a vosotros lo que hacemos y entonces es muy gratificante haber mucha gente para recibirnos y felicitarnos y que nos podamos enseñar nuestro trabajo a vosotros Buenísimo, interesante, acá en Rancahu no se había visto entonces era impresionante ver un caballo de fierro andando con las calles de Rancahu fue bastante bonito Es bueno, es un espectáculo igual que sea exclusivo, había sabido que había estado en otras partes del mundo igual que es bueno que traigan esto para la región, para el país, que aumente la cultura, que aumente los espacios para estar en familia y para poder compartir con amigos igual y con todas las personas que uno tiene aprecio también Genial, genial, siempre se tiene que invertir más en cultura y nuestro alcalde, gracias a Dios, lo ha hecho muy bien en ese sentido Ha sido muy bonito estar lleno de gente, la verdad es que ha tenido una acogida maravillosa para nosotros ha sido un placer haber terminado esta gira por lo que es Santiago y sus alrededores y ahora empezamos una gira para el sur, que esperemos que tenga la misma acogida que ha tenido en estos días La verdad es que la compañía está muy muy contenta de haber hecho esta gira por el norte ahora por las comunas de Santiago, en Santiago también, o sea, no cabemos en tanta alegría que tenemos ¡Gracias!